Hey, cómo no, señora Paula Luera, hizo un trópico al Caribe, acá lo que tuvieron, representando doble tele, cómo no, cómo no, que suene cumbia, eh, cómo dice. En esta cancha se canta con la vida, el sentimiento de una ciudad entera, buenas o malas, aquí estarás tu hinchada, dando la vida sin importar más nada, el sentimiento es azul y amarillo, a todas partes yo siempre voy contigo, en cada cancha que juegas te cantamos, porque te amo, eres mi buen amigo. Dale, dale, tienes, que no paro de alentar, dale, dale, tienes, yo sé que tú vencerás, el sentimiento por ti, es algo loco que crece, que nunca perece, nunca vas a morir. Con cada juego aquí me tienes alentando, de azul y amarillo pintamos cualquier estadio, nunca abandonamos y en las malas siempre estuve, por más lejos y distante nunca me detuve. Vamos tigueres que ya queremos ser campeones, en tus garras se latir de nuestros corazones, la afición quiere de nuevo levantar la copa, sabes que por ti ya está lista nuestra flota. Dale, dale, tienes, que no paro de alentar, dale, dale, tienes, yo sé que tú vencerás, el sentimiento por ti, es algo loco que crece, que nunca perece, nunca vas a morir. Dale, dale, tienes, que no paro de alentar, dale, dale, tienes, yo sé que tú vencerás, el sentimiento por ti, es algo loco que crece, que nunca perece, nunca vas a morir. En esta cancha se canta con la vida El sentimiento de una ciudad entera Buenas o malas, aquí estarás tu hinchada Dando la vida sin importar más nada Todo el sentimiento para ti lo he reservado Nunca abandonamos, siempre estamos a tu lado Con tigres está presente, siempre vamos al frente Sin importar más nada, aquí estarás tu gente Dale, dale tigres, que no paro de alentar Dale, dale tigres, yo sé que tú vencerás El sentimiento por ti, es algo loco que crece Que nunca perece, nunca vas a morir Dale, dale tigres, que no paro de alentar Dale, dale tigres, yo sé que tú vencerás El sentimiento por ti, es algo loco que crece Que nunca perece, nunca vas a morir Y arriba los tigres, que no paro de alentar Dale, dale tigres, yo sé que tú vencerás Es algo loco que crece, que nunca perece Nunca vas a morir Dale, dale tigres, que no paro de alentar Dale, dale tigres, yo sé que tú vencerás El sentimiento por ti, es algo loco que crece Que nunca perece, nunca vas a morir El corazón Y arriba los figueres Para toda la nación felina La doble L está en la casa El número Incomparable hay una sola La de las aves No es bien de toda